Dice, hola amigo, puedes venir al apartamento 705 del apartamento. No sé por qué el lento se veía así medio raro, pero bueno. 705. No me digas que tengo que subir, a ver. Bueno, el elevador no sirve. Claramente, es un juego de terror. Dijo 705, el amigo. Las puertas no tienen números. Piso 1. 705. ¿Tengo que subir 700 pesos? Hola. ¿Tú quién eres? Se llama Milán. ¿Quién rayos se llamaba? ¿Quién rayos se va a llamar Milán 8? ¿Puedo hablar contigo? No. El piso. Ok. Qué raro. Piso 2. ¿Servirán los ascensores? Se van a seguir apagando. Te apuesto que se van a seguir apagando. Creo que no podía subir, ¿eh? No sé. Bueno, pues al piso 3. Creo que van a ser 7 pisos. ¿Ves? Ok. Ya entendí, ya entendí. Hay que dar la vuelta y siguiendo en la siguiente escalera va a subir al piso 4. ¿Hola? Alguien tocó la puerta. Ah, es otro jugador. Ok. Es que se veía muy raro ahí parado. Ok. Ya me voy. Me vuelve llorando. Ya me voy. Siento que está detrás de mí. No sé por qué. Ok. Ok. Una linterna, por favor. Piso 3. Hay que subir al 7. Imagino que no puedo subir. No sé por qué está cerrado esto. Piso 4. Ay, no. Hola. ¿Y se fue? Ok. Ya están empezando a pasar cosas raras. El elevador 4, ¿no? Me voy a acercar. Está muy oscuro, ¿no? Aquí, mira. A mí me mandan venir aquí. Genial. Prendilo. Ok. Claramente alguien iba subiendo. Piso 5. Ay, no. Te creo. Ay, güey. Córrele. Córrele, 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 córrele. Y hay alguien ahí. Esa cosa mide más de 2 metros. No. Ok. No se ve nada. No quiero voltear, la neta. Y no voy a voltear. Córrele, güey. Córrele. Córrele, córrele, córrele. Córrele, 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 córrele. Piso 6. Ay, no. Escuchan pasos. No sé si es el otro jugador o son míos. Ya casi llego. Son 7. ¿No? Estúpido elevador que no funciona. No. Córrele, 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 córrele. Hay alguien ahí, ¿no? Yo vi en un ojo o algo así Bueno, el 7 Tengo que contar las puertas Si son 700 pisos No, no son 7, ok 1 2 3 4 5 ¿Por qué esta está abierta? ¿Esta es el 5? Bueno, me imagino que es esa puerta Círale ¿Hola? Creo que está aquí No, hombre Se lo cargaron al vato No quiero salir Ajá, pero ¿qué hago? Básicamente mis güeyes ya están aquí dentro 7 7 Uy, uy, uy ¿Me puedo ir? 7 7 05 Ahí es Pero me acaba de marcar, ¿no? ¿Cómo puedo haber pasado eso en Menos de 7 segundos? 6 Hay alguien ahí 7 8 9 9 10 11 11 11 12 Hay que bajar otra vez No te creo Estúpido elevador Que no funciona Aunque me diga el 2 No hay pedo Es que con mi amigo no puedo hacer nada No, no me dejas nada Yo creo que sí tengo que irme ¿Es eso o que me afunden? Pero pues ahí voy No, 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 no No, 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 no Uy, no, no te pagues por el amor de Dios Hay que bajar Yo creo que estoy muerto Ok, no son Yo pensé que era otra cosa Le acabo por su Pero son hojas de Color rojo Ay, no son toy Me estoy llegando por el techo nada más Porque el techo sí se puede ver ¿Entro? Uy, güey Que peor Que, que, que Ok Vemos por el mapa Final Mapa por Tube Punk Nuevo juego Bueno 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 Hemos que moy Que, que Boa Quase